¿Cambias tú el tipo de navaja y botana con el tipo de gallo? O sea, si juegas un sweater o juegas una seal o lo que sea. No, no, este, cambio a veces el tipo de botana. Si no quieren cortar con una, pues cambio. Le pones la otra. De botana, son los cambios que uso. Gallo, más bien, ahora sí que los gustos de los patrones. De cada quien. Vas y le preguntas, oye, ¿qué navaja le gusta? Pues que la especial no, que la guadaña, que la recta. Ya tenemos el gusto del patrón, ahora sí, para que no haya inconvenientes. Cuando tienes un gallo que te está humillándose, ¿qué haces? Aparte de rezar. No, pues no. No chillarlo, acariciarlo, tallarlo, tranquilizarlo, y sentarlo. Que no... ¿Por qué lo exiges? Ya cuando te caes, ya no voy a pelear, ya te acabo para que se regrese para atrás, ¿verdad? Sí. Es como, ya cuando ya te caes, ya no, ya no. ¿Cómo identificas una herida mortal en un gallo y una herida secundaria? ¿Cómo la identifico? Sí. Las heridas mortales yo pienso que todos las conocemos, es una femoral, un costillazo profundo, un tiro en el pescuezo, en la vena, en la ollita, otro, el tiro en el pecho que comúnmente le decimos en la ollita. O sea, son los tiros mortales que hay. Ahora, cuando traes o gana o gana, ¿qué haces? ¿Lo dejas solo? ¿Que se le pasa un poquito? Depende. ¿Ves aire para adentro? Depende. Hay veces que es bueno dejarlos solos, que el gallo solo se acomode. Ok. Hay veces que el gallo necesita que le estés aventando. Si el gallo, si no se acomoda solo y está poniéndose morado, 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 y no avienta coágulos, hay que soplarlo. Y si el gallo está aventando coágulos, está aventando sangre, pues a chuparle, a ayudarle a sacar el coágulo y a hacer lo que camine. ¿Que camine? Sí. ¿Para qué? Que el gallo empiece, que trabaje, que lo trabaje el organismo, el sistema respiratorio. Por eso lo camina un poquito. Sí. Porque hay gente que lo hace solo y el macho le echa aire y hay gente que también lo camina un poquito. Sí. Pero es lo mismo, caminar un poquito a ver cómo reacciona, si le ayudó o no le ayudó. Porque si lo caminas y más se pone madurado. No lo dejas solo, que lo dejas parado, solo una rociada. Y son decisiones de segundos. No, 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 pues hay que saber leer la pelea. Cuando tienes una herida, presiones, pones presión, como Mingo, yo veo que Mingo graba la pluma y la metía para adentro y le apretaba. ¿Tú qué haces para...? Yo presión. 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 Cuando es en las costillas, no. Ahí en las costillas simplemente tallo, sobra. Sobra. ¿Pierna? Cuando pierna, pues un apretoncito. Cuando es una femoral, ahí se hace el apretón, agarrarle toda la pierna, doblársela con la patita y hasta con las plumas del gallo y darle la apretona, pararle la hemorragia lo más rápido que se puede. Ahí sí, con todo el pluma y todo. Sí. ¿Ala? Quebrarle la hemorragia. ¿Qué hace cuando se empieza a desmayar por las hemorragias? Pues darle un traguito de coca, acomodarte, a que el gallo solo empiece a asimilar el azúcar. ¿Te gusta dar agua o coca? Si veo que le falta poquita energía, pues se está desmayando un traguito de coca, por el azúcar. Ahora, ¿la coca le puedes agarrar tu huevo o pura coca? Yo le doy pura coca, yo no me gusta meterles tanta chingadera.